Hola, soy Julieta, soy coordinadora de los centros de reciclado y hoy inauguramos un molino que tritura Telgopor en el centro donde trabaja la cooperativa El Seibo. Lo que hace el molino es triturar el material dejándolo como las bolitas que vemos acá adentro. Lo que hace es agregarle valor al material que enfardado o sin procesar se podría vender de una manera y ahora que está triturado se puede vender a mayor valor en bolsas por volumen y se puede usar para la construcción para el embalaje o para otro tipo de productos.